muy buenas noches querido público y gracias por estar con nosotros nuevamente como cada lunes miércoles y viernes en su programa desarrollando por su plataforma neutral fm queremos externarles al mismo tiempo que hacemos la presentación de tanto del programa desarrollando como de la plataforma por la que se transmite neutral fm que si usted tiene interés en algo tiene un proyecto o tiene ese deseo de participar y de crear un poder y de tener un programa para transmitir por streaming y al mismo tiempo tiene un canal de youtube tiene un podcast que quiere hacer puede acceder a la plataforma de neutral fm y puede acercarse a nosotros y pues poner en marcha ese sueño que tiene de poder tener su podcast y poder transmitir la información que usted quiere transmitir así que le hacemos la invitación formal en el caso nuestro estamos de lunes a sábado puede estar con nosotros puede entrar a nuestras redes sociales puede comentar y lo estarán atendiendo con todas las de la ley así que agradecemos también su sintonía en ese sentido y félix algo que te quería mencionar tú sabes que a hoy en día ha habido todo un revuelo hay todo un revuelo en cuanto a la ideología de género que cada día como que la quieren meter y meter y meter así es y muchas personas realmente se han montado en esa ola y cada día vemos cómo pasan situaciones que definitivamente lo único que demuestran es que señores no es lo mismo nunca la vida no es lo mismo el hombre y la mujer son dos géneros totalmente diferentes uno tienen pro en unas cosas otros no la tienen pero es cada ser humano al final el hombre o la mujer tiene un rol muy definido claro que si nunca va a ser lo mismo en la latera la anatomía de un hombre la anatomía de una mujer difieren en muchísimas cosas incluso el hombre físicamente es siempre va a ser un poco más fuerte y más si los dos están en el mismo entrenamiento porque eso es algo que hay que decir yo quisiera que tú desarrolles la noticia para luego nosotros dar algunos tics y algunas explicaciones uno que va al gimnasio no es que uno es experto pero uno se da cuenta o sea no es lo mismo marco dos personas un hombre y una mujer que están teniendo el mismo entrenamiento no la fortaleza de uno si del hombre siempre va a ser por encima de la mujer eso es así eso es así porque cada quien tiene su rol definido y una y algo que pasó muy interesante es el el tema de que la lo que comentó el gobernador de la florida ron de santis donde inclusive puede lo tomamos ahí de del instagram donde el gobernador ron de santis emitió este martes una proclamación por lo que reconoce a la nadadora florinda de florida emma weant como ganadora de un concurso de natación aún habiendo quedado en segundo lugar así es el primer lugar lo obtuvo la nadadora que yo no le digo el nadador porque es un hombre transgénero el nadador lía tomás así es y eso son de las situaciones que se están dando felias a nivel mundial donde lía tom donde lía tomás ese nadador transgénero venció a enma pero sin embargo venció a enma a un enma veniendo de haber ganado en los juegos olímpicos de tokio un segundo lugar o sea en los la mujer era en el 2020 fue una profesional nadadora de medalla de plata así es y viene este nadador transgénero y le gana entonces vuelven las disyuntivas es realmente lo mismo como nos quieren algunos sectores vender así es entonces hay otro comentario así que pasó también el mundo de los deportes específicamente hay uno que se llama fara farayón williams que es un transgénero que pelea en la ufc y le y lo pusieron lo ponen a pelear contra mujeres y literalmente termina dándole la madre a las mujeres inclusive hay una pelea en la que él pierde de una mujer que se que salió a la resolución que realmente fue una pelea planeada planeada con el objetivo de que se crea y que se vea como algo igual cuando todo el mundo sabe que eso no lo es no lo es lo mismo pasó así que externamos nuestras felicitaciones al gobernador de la florida ron de santis donde para mí feliz tomó la decisión correcto excelente por él eso eso es eso fue una competencia totalmente fuera de cualquier parámetro fue una competencia totalmente dispareja totalmente marco mira algo por ejemplo vamos a poner el ejemplo desde la de la nba hay una nba que es para hombres muy bien yo soy de lo que respeta la decisión de cada persona en cuanto a sus inclinaciones sexuales se siente identificado ahora bien tú no me puedes imponer tus ideales a mí porque yo también soy un pensante y yo tengo mi propia o sea mi propia forma de pensar a dónde voy si ellos quieren seguir compitiendo si ellos quieren estar en todas las competencias deportivas y no solamente deportivas sino también del arte ellos lo pueden hacer pero qué tiene de malo que se haga una competencia por ejemplo de personas transgénero y una competencia de mujeres y una competencia de caballero cuál es cuál es el problema si al final eso se viene haciendo toda la vida eso es lo que digo yo porque no compiten gente transgénero gente transgénero sólo se ve nada eso no estaría nada de malo eso estaría hasta bien hasta incluso le agregaría como algo más algo más a los deportes pero no quieren que de manera vamos a decir así y abusiva sean se le integre a unos grupos que realmente todo el mundo y todo el que tiene dos dedos de frente entiende que una mujer siempre en cuanto a físico va a ser más débil que un hombre y más lo que yo decía cuando empezamos a hablar ahorita del tema cuando ambos están recibiendo el mismo entrenamiento exactamente una para mí una competencia totalmente abusiva yo lo yo lo yo lo diría algo como hasta abusivo porque al final termina humillando a las mujeres en una lucha desigual en una lucha desigual las mujeres por ejemplo como bien mencionas pueden tener un el mismo entrenamiento que el hombre sin embargo la fortaleza no va a ser igual por ejemplo está ahí por ejemplo en las competencias como por ejemplo el iron man que es muy bueno a mí me encanta el agua bicicleta tierra y agua exactamente no es lo mismo no es lo mismo entonces cuando en cuando las mujeres participan en este tipo de competencia pero de verdad no es lo mismo cuando se enfrenta una mujer contra un hombre igualmente pasa en el boxeo no es lo mismo una trompada que una mujer le dé a un hombre a que una trompada se la dé el hombre a una mujer entonces mi pregunta es si estamos hablando de violencia violencia de género feliz qué diferencia tiene que en un boxeo un hombre le dé la madre una trompada a una mujer a que se la dé en la calle no ninguna pero no solamente ponte por ejemplo tú que tienes el privilegio de tener dos niñas de repente una de tus hijas dice mira papi yo quiero ser boxeador un ejemplo y que tú como padre vea que a tu hija la ponga la pongan a enfrentarse a un hombre exactamente yo me meto en el ritmo también yo me meto en el ritmo ahí nos vamos a trompar toditos ahora vamos dos hombres literal si yo sé que es así por eso que te dice yo yo no tengo el privilegio de tener una niña pero incluso quisiera tener una hija hembra pero bueno una hija está a tiempo está a tiempo está a tiempo pero lo que yo te pongo tu ejemplo porque yo sé que tú como padre y he visto cómo eres con tus hijas yo te presento un escenario como ese sería algo óyeme que tú veas que la pongan una lucha desigual y tú la ves al tipo dándole como como un samba yo entro ah pues tú quieres una lucha desigual pues ven yo vengo con un bate y tú vienes con tu guante a ver si es lo mismo entonces no entendemos más de verdad entonces de verdad que 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 es una muestra y son eh vamos a decir así eh flashes de luces donde señores no muestran que eso es mentira eso es absurdo los hombres con los hombres las mujeres con las mujeres a nivel de competencias porque es que ni la mujer la mujer no es mejor que el hombre ni el hombre es mejor que la mujer así es hay roles definidos inclusive yo me tomaría la libertad de de eh luego que leí un un texto de robert eh clement eh un escritor donde él di él él estaba comentando y con eso cierro ahí esa partecita de que por él no entiende por qué en Ucrania ahora mismo está prohibida la salida de los hombres de Ucrania exacto porque los hombres tienen que participar en las reglas en las en la guerra que hay de entre Ucrania y Rusia sin embargo no se ha visto a las personas que promueven la igualdad de género decir que también dejen a las mujeres también dejen a las mujeres y él explica ahí que no es eh eh no es un tema de reclamo de que él quiere que vayan mujeres a la guerra porque él dice que él entiende que las mujeres no deben de ir a la guerra así es porque porque él dice yo no tengo duda que si tengo yo que ir a la guerra y entre mi esposa y yo tengo yo que elegir iría yo si tuviera un hermano y una hermana elegiría que fuera mi hermano si tuviera una hija y un hijo me llevaría a mi hijo conmigo a la guerra así es no es un tema de machismo no es un tema de 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 género no es un tema de nada de eso sino que él cierra diciendo no es un tema de que el hombre se ama importante y el calamuero no sino es un tema de que el hombre debe de proteger la el ser humano que realmente puede mantener la existencia de vida que es la mujer que es la mujer entonces realmente las mujeres tienen un don eh milagroso de dar vida cosa que no lo tenemos nosotros los hombres y por ende eso la hace para mí muy superiores aún así y que yo sostengo que para mí siempre lo he dicho cuando hacemos un análisis eh de todo o sea no solamente pensando en la en la parte fisiológica de un individuo yo siempre he dicho que la mujer es más fuerte que el hombre no desde un punto de vista físico sino incluso desde un punto de vista mental la mujer por ejemplo cuando eh se siente abandonada por el esposo o el esposo fallece y tiene que trabajar para sacar sus adelante son capaces de hacer cosas inimaginables para que esa criatura puedan crecer así es así es así que de verdad que entiendo feliz que una mujer querer igualarse a un hombre es ir en retroceso es ir en retroceso habla muy mal de la humanidad exactamente señores vamos a la última pausa y cuando retornemos venimos con el tema final no llegamos al final y esto se fue tan rápido se fue tan rápido no 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 vamos a tener que ver feliz danos más tiempo bueno señores hemos llegado a la parte final yo hoy me voy a tomar el privilegio de poder despedir ya que yo sé que no me vuelvo a sentar acá por un par de días hoy hemos llegado a la parte final no sin antes marcos invitarle a todos aquellos que van a ver tuvieron esta transmisión en vivo y la van a ver luego en diferido a que se suscriban a nuestros diferentes canales de youtube también instagram y facebook como neutral fm yo soy félix mejilla y marco castillo también puede seguirme con félix mejilla oficial marcos castillo rd rd en instagram así que nos veremos el próximo viernes aquí en desarrollando pasen muy buenas noches bye bye